Y como siempre revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. El CEA de Atacama aprobó de forma unánime el proyecto Mariposa. Con una inversión estimada de 70 millones de dólares, su objetivo será la extracción de hierro y cobre, además de una planta de recuperación magnética. Al sur de la comuna de Vallenar, la empresa Admiralty Minerals Chile tiene luz verde para iniciar sus operaciones. Con la aprobación unánime por esta parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama, la firma australiana vuelve activamente al mercado nacional tras cuatro años de estudios y gestiones.